Hey gente, ¿cómo están? Esta vez les quería contar una nueva historia sobre este arco del manga de Baki que tanto nos gusta, Baki Gaiden Scarface. A veces muchos de nosotros nos hemos preguntado, Kaoru Hanayama en verdad tiene todo ese poder, tiene toda esa fuerza de presión en las manos y ni siquiera entrena? Bueno, acá con esta historia o anécdota del gran Shiba Chiharu develaremos un poco todo esto. Era un día muy caluroso por las calles de Tokio en Japón y por inmediaciones del palacio imperial podemos ver al gran Shiba Chiharu, él está caminando. Él se encuentra muy sumergido en sus pensamientos mientras camina por un parque cerca de allí. Mientras ve a toda la gente correr y entrenar, él piensa, ¿por qué la gente entrena tanto si es claro que en una guerra esto será obsoleto y no lo podrán utilizar? Todo esto de entrenar, aprender artes marciales, esculpir tu cuerpo, para mí es una completa cobardía. En otras palabras, entrenar vendría a ser como un ataque sorpresa. Es por eso que yo no entreno, no troto, no corro, no practico artes marciales. Levantar pesas, capacitación, suplementos proteínicos, eso solo para muñecas afeminadas de la dieta. Todas las razones que ustedes tengan para entrenar a mí no me interesa, así soy yo. Y como gran ejemplo, tengo a Kaoru Hanayama, que nunca entrena y es el Yakuza más fuerte de todo Tokio. Y entonces, vemos a Shiba caminando, él comienza a esbozar una pequeña sonrisa y de repente su cara comienza a cambiar. A lo lejos, Shiba puede divisar a Kaoru Hanayama y él está corriendo. Y él se pregunta a sí mismo, ¿pero qué carajos está pasando? ¿Por qué está entrenando Kaoru? Hanayama, muy sorprendido, saluda a Shiba. Mientras que este último le pregunta, Kaoru-san, ¿por qué estás entrenando? ¿Acaso ahora has comenzado a entrenar Hanayama-san? La cara de Hanayama se queda congelada por la pregunta de Shiba, mientras que este último continúa. Hanayama, estás usando pantalones cortos, realmente estás entrenando, ¿no es así? Hanayama lo mira un poco nervioso a Shiba y le responde, es que hoy, es que hoy, y entonces levanta su puño. Hanayama de un solo golpe lo deja a Shiba al mejor estilo de Jack Ripper contra el Farmer Sukune. Es que hoy día, es un día muy especial Shiharu, y Hanayama prosigue con su entrenamiento y se va. Ya después de un rato cuando Shiba logra despertar del golpe de Hanayama, este se da cuenta llegando a su casa por medio de las noticias de que hoy día era el día nacional del deporte en Japón. Bueno gente, espero que este video les haya gustado, donde nos hemos podido dar cuenta de que Kaoru Hanayama sí entrena, pero él lo hace solo una vez al año, y lo hace solo en el día nacional del deporte en Japón. Bueno chicos, que tengan un excelente día, hasta luego. Chau.